Seguro te preguntas cómo vamos. Con mucho gusto les digo a todos que quédense a ver el video para contarles la buena noticia. ¡Empezamos! Hoy día es 21 de noviembre y efectivamente sin novedad en el frente, pero vamos paso a paso. Sí han subido los números, pero hay que hacer un comparativo para ver en qué magnitud han subido. Vámonos con la positividad, que ya sabemos, y por favor perdónenme, hemos limitado nuestro cuadro, ¿no? Para no ampliarlo más, ya no tenemos más espacio. Pero sí podemos utilizar la mente. Semana pasada, positividad, cantidad de peruanos por cada 100 que estamos encontrando contagiados, 9. La última semana subió a 20. Pero si han estado al tanto de la información que hemos estado dando, ya sabemos que históricamente puede subir hasta 30. 30, 30, acá también fue 30, y acá fue 35. Ven un 20 de positividad de la semana, no es para alarmarse, es parte de lo normal. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que han subido la cantidad de contagiados. La semana pasada era 1.553 y esta semana 2.637. En promedio, diario. Sí, eso es la positividad. La positividad, si que hayan más contagiados, el resultado numérico va a ser mayor. Pero, si está traduciendo en el área de salud, eso es lo que tenemos que responder. Vámonos al área de salud. Semana pasada, hospitalizados, 89. Esta semana se va a 131. Sí, hay un incremento. Pero cuidado, comparemos. La semana 136, una antes, había más de 300 hospitalizados. O sea, de 300 ha bajado a 89 y ahora se ha incrementado a 131. 389, 131. Como hay más contagiados, hay más hospitalizados. Pero para alarmarse, para desesperarse, para nuevamente entrar en un momento de pánico, absolutamente no. De hecho, el promedio mayor que tuvimos en algún momento, segunda ola del COVID en el Perú, 15.000. Acá decía 15.000 y un poquito más. Por eso decimos, tranquilidad. Vamos con los pacientes de cama UCI, que también se ha incrementado la semana pasada a 37, esta semana a 39. Pero una semana antes, la semana 136, ¿cuánto teníamos? Siguiendo la misma lógica. 63. De 63 hospitalizados, pacientes de cama UCI, bajó a 37 y ha subido un poquito a 39 esta semana. Tampoco nada para entrar en pánico. Nuestro versus se mantiene igual. 50% de la semana pasada, 50% de esta semana. De todos los que están ingresando al hospital, está saliendo la mitad de alta. Ni bueno ni malo, nos gustaría, por supuesto, que se acercara más al 100. Que el 100% saliera de alta, pero aún no se da. Y en fallecimientos minza, una muy buena noticia, se ha reducido el número. Igual, ya sabemos, uno es un montón. Por supuesto, hay familias sufriendo estos días, esos fallecimientos, pero por lo menos numéricamente, se reduce el número de fallecimientos minza. Pero, vámonos justamente hablando de fallecimientos, a los fallecimientos sin ADEP. Que no entendemos el malísimo trabajo que está haciendo SINADEP últimamente. Miren, los fallecimientos en línea azul promedio que hemos tenido en el Perú. Línea azul, 2.400 fallecimientos semanales. Rendimiento de la primera ola, rendimiento entre comillas, ¿no? Resultado negativo, por supuesto, nefasto. También el resultado de la segunda ola, fallecimientos en rojo, son efectos cómicos. Tercera ola, cuarta ola. Y sí, efectivamente, ya se dieron cuenta, ¿no? Acá ha bajado. Por debajo del promedio de lo que históricamente ha muerto en el Perú, o fallecido en el Perú. Ha bajado. Ahorita tenemos 1.077, semana 139. O sea, está falleciendo menos que el histórico. ¿Eso tiene sentido? No, no tiene sentido, por supuesto, no, no lo tiene. Están informando mal. Y preocupa, por supuesto, que SINADEP, que fue tan sólido, en estos días, no. Ni siquiera en estos días, estas semanas, va de la semana 134, mal. Estamos en las 139, 5 semanas, que no se entiende. El gráfico no tiene absolutamente ninguna coherencia. Pero bueno, vámonos al vacunómetro, que gracias a Dios nos trae buenas noticias. 30 millones de veranos, al fin alcanzamos esta cifra. 30 millones 54 mil, ya recibieron por lo menos una dosis. 90% de la población, podríamos decir, 9 de cada 10 peruanos, han recibido por lo menos una dosis. Muy cercano también a 9 de cada 10 peruanos, 28 millones 322 mil han recibido dos dosis. 6 de cada 10 peruanos, 3 de cada 5, la mayoría sólido, han recibido 3 dosis. Dense cuenta, número, gran trabajo de todos los peruanos, gran conciencia. ¿Cuántos han recibido? 4 dosis, los superprotegidos. 5 millones 713 mil, 17% sube un puntito porcentual. 17% de la población de Perú está recontra, bien protegido. E inclusive, nuestros niños, 77% sube 2 puntos. Los que han recibido una dosis, se nota que han subido los números, ¿no? Han llevado a los niños con más preocupación. Y los que han recibido sus dos dosis, 61% también sube un puntito. En líneas generales, en resumen, si te has quedado hasta acá, tienes que poner un like al video, sugerirte al canal y además, tranquilizar. No hay números, no hay un solo indicador que nos debiera motivar a preocuparnos más de lo que estamos preocupados, ¿no? Frente a un virus, uno tiene la, sí, no bien plantado, pero no significa que haces entrar un pánico o que deberíamos regresar a situaciones anteriores. Ya tenemos una vacuna que nos protege y nos protege bien. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo. Campaña UNICEF, quítate la venta de los ojos. ¿La has visto, no? Está en todos lados, televisión, redes. ¿Tú las has compartido? ¿Tanto qué opinas? A ver, pues, aporta. Este tema es re contraimportante. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Chau.